tres trampas para llevar a la perdición de los sueños de San Juan Bosco. Entonces miré con más atención y me pareció ver dos cuernos muy largos emergiendo de las espaldas de muchos niños. Me acerqué para ver mejor y a espaldas del niño más cercano. Vi una bestia fea y con una cara horrible, parecida a un gato grande, con cuernos largos, quien aprietaba ese lazo. El monstruo, retorciendo horriblemente. Respondió, la primera manera que aprieto este lazo es haciendo que los jóvenes guarden silencio sobre sus pecados en la confesión. ¿Y el segundo? El segundo es empujarlos a confesar sin dolor. El tercero es no tomar resoluciones y no seguir los consejos del confesor. Observad el provecho que sacan los jóvenes de las confesiones. Si queréis saber si mantengo atados a los jóvenes, mirad si se enmendan.